¿Cuáles son las habilidades lingüísticas y o las capacidades cognitivas? En este objetivo estamos realizando pruebas conductuales y pruebas de resonancia magnética funcional orientadas a examinar las activaciones y las redes neurales que están siendo activadas durante distintos procesos de producción lingüística. Tanto en este grupo de producción altamente cualificada como en adultos normales que no tienen una experiencia en producción lingüística arreglada. Y también un tercer grupo de alumnos en virtual escola que están aprendiendo lo que es el virtualarismo. La idea es examinar por un lado las características que estos grupos comparten en cuanto a redes neurales. Así como las diferencias en distintas redes cerebrales y que se asocian a las capacidades de producción lingüística.